Karol G dio conciertos, se mojó todo el que estaba en el medio del estadio y ahí estaba nada más y nada menos que la cubanoamericana Camila Cabello. Ahí estuvo, se mojó, bailó, gozó. La verdad que la gente la pasa muy bien el concierto de Karol. Yo los envidio, los envidio a todos porque yo voy a estos conciertos y a mí me parece una tormenta tan grande. A mí me parece la ruido todo todo. La gente trepa uno arriba del otro y esta niña mira colocadísima. Ella se tomó dos pastillas o algo. Esto no puede ser normal porque de verdad y Alicia aquí también la vi. Mucha gente en el concierto de Karol G que de verdad como disfruta. Mira, 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 mira. Ella está fentanilo al 2000 por ciento. Esto no puede ser normal. Se ve que está en el VIP porque los asienticos no hay quien brinque. Bueno, pero ella donde le tocó se mojó porque parece que el VIP no le dio para el techo porque el aguacero mojó a everybody. Hasta el artista Karol G también saltaba y brincaba. Vean acá Karol G ya la operaron y le desmontaron a Face de arriba. Caballero, porque es que donde quieras un mameo. Usted puede estar enamorada. Usted puede estar ya no hay como aquellas parejas de antes que nos amamos y tú le veías la mirada en la en los ojos. La relación en la complicidad, el deseo. Eso no existe. Ya las parejas que se aman se tienen que mamar en público. Tienen que estar el mamoncheo en la carga y ya lo carga. Mira, mira esto, mira. Esto es realmente amor. Fuera de esto, esto no es amor. Esto no es nada. Si usted no se comporta así en público, mira lo es. Ella le salta horcajadas y él la lleva cargada hasta al camerino. Yo no creo, no creo en estos amores, caballero. A mí esto, más que una relación, esto, esto me parece que es como un montaje de ayuda. Karol ayuda a Face, como como Anuel ayudó a Karol en algún momento. Tú sabes, se se empatan, se comen o no se comen o son gays, se tapan la letra unos a otros. Pero al final, bueno, como Ricky Martin, ¿te acuerdas? Ricky Martin cuando no era gay y todo el mundo decía, Ricky Martin es gay, Ricky Martin es gay y él decía que no.